Hola Corazones, que bueno volver a encontrarnos en este canal de YouTube que no para de crecer, no paran de suscribirse y de likear todos los videos, así que me pone muy contenta, por eso me encanta que podamos hacer cada vez más, más y más videos. En esta ocasión ya sabemos que se van acercando las pascuas, el conejito va asomando por nuestras casas y por eso les traigo dos ideas para hacer unas manualidades hermosas en estas pascuas que siempre es lindo poder sentarnos un momento y hacer cositas con las manos. Obviamente yo siempre les traigo cosas que yo hacía en mi infancia y además que tienen que ver con mis tradiciones familiares y bastante alemanas. Así que estas dos ideas se las voy a mostrar en este momento. Idea número uno, miren que linda esta bolsita. Esta bolsita es para poner adentro justamente los huevos de pascua. Podemos hacer un lindo regalo a un amigo, a una tía, a la abuela siempre, así que tenemos ahí muy bonito. Y la otra va a ser, miren, son huevos de verdad pintados a mano, o sea, estos huevos son para decoración. Acá ven que estoy llena, tengo un montón de huevos por aquí, tengo estos que tengo acá. Me encantaría decirles que los hice yo, pero la verdad es que los hizo mi mamá. Yo se los voy a enseñar igual, le voy a poner toda mi voluntad para que ustedes puedan aprender. Pero miren qué lindos que son. Acá hay un montón de huevos, les quiero mostrar varios porque este es solo uno. Tengo acá, miren lo que son estos conejitos. Toda la familia de conejitos, o sea, pueden hacer lo que quieran con huevos de verdad, que después los van a comer, obvio. Acá tenemos más conejitos, después los comen. Y si quieren hacer, por ejemplo, otra cosa, algo que sea como más de juego, le pueden poner estos dibujos. También lo que se puede hacer con estos huevos es ponerles una cintita que pase de un lado para el otro y colgarlos por toda la casa y ahí tenemos una hermosa decoración de pascuas. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar con nuestras manualidades. Idea número uno. Vamos a empezar entonces con la bolsita conejo, que es muy simple. Y para la bolsita conejo necesitamos una bolsa de papel. Miren el tamaño, más o menos mi mano, como para que se puedan imaginar qué tipo de bolsa necesitan. Necesitan una cinta linda, unas pelotitas de telgopor. Y también van a necesitar fibrón para poder pintar al conejito, una tijera también para cortarlo y lo que le quieran poner dentro, que puede ser huevito o cualquier otra cosa. En realidad no, vamos a poner huevos porque estamos en pascua, no vamos a andar con cualquier cosa. Siempre a mí me gusta, saben que me gusta dibujar primero y después hacerlo. Entonces yo ya lo traje dibujado, se los voy a dibujar encima para que ustedes lo puedan ver. Voy a hacerlo directamente con el marcador, así va a quedar un poquito mejor. Esta parte de acá tienen que dibujar, ¿ven? Son las orejas, tenemos que marcar esto, esto y esto de acá. Porque esto es lo que vamos a cortar y el resto va a quedar. Los ojos siempre les digo lo mismo. Paren que tengo algo acá adentro. ¿Qué tengo acá adentro? Viene con sorpresa. ¡Ay, sí! Ya había cortado la mitad de la nariz. Ahí está. Hacemos como si fuesen unas ventanitas para hacer los ojos. Ventanitas, ventanitas. Y ahí ahora sí dibujamos por dentro el ojo del conejo. Después vamos a hacer los bigotes. Vamos a hacer tres, así. Muy simple. Y la nariz no la voy a pintar, está marcada nomás para saber dónde se va a pegar. Y hacemos así y así. Esta es la carita del conejo. Miren, ¿ven? Ya se va notando. Nos falta la nariz y ahora tenemos que cortarlos acá. Entonces vamos a cortar por donde marcamos las orejas. ¿Ven qué? O sea, yo lo marco de este lado, pero voy a cortar los dos lados de la bolsa, obviamente. En mi casa siempre festejamos mucho las Pascuas. Y le decimos en alemán, Fre... Ah, es Navidad. ¡Oh! ¡Fre Ostern! ¡Fre Ostern! Le decimos. No puedo creer. O sea, eso me pasa por decir cosas que de pronto me olvido, ¿viste? Bueno, acá tenemos la pelotita de Telgopor. La pelotita de Telgopor la pueden cortar al medio. Así como voy a hacer yo en este momento. Tiki, tiki. Es muy fácil. ¿Ven? Después la emparejan y tienen la mitad de la pelotita. Y después agarran un marcador y la pintan. Puede ser rosa, naranja. Esto lleva tiempo. Así que... ¡Cajencia! Y con ustedes una nariz rosada. Un poquito de pegamento. ¡Ay! Guardé el pegamento. Paren. Siempre tengo mi canasto a mano. Ahí está. Pegamentito. Un poquito por acá. Le ponemos... ¡Conejito! Y le pegamos la nariz. ¡Oh! Tiene carne buenita mi conejito. ¡Conejito! ¡Conejito! Y ahora la cinta. Más o menos le calculamos ahí. Dos cintitas. ¿Puede ser? Sí, dos. Le hacemos del mismo tamaño. La verdad que está bueno que sea una linda cinta. Que no sea de papel. Porque cuando la cinta es de papel, como que no termina de agarrar bien para estas cosas que necesitamos. Entonces ahora, por ejemplo, háganse la idea. Abrimos ahí el paquetito. ¿Ven? Acá van los huevitos. Podemos poner, por ejemplo, un huevito acá que tenemos. Este huevito. Lo ponemos acá adentro. Ponemos otro más. Ponemos este que está acá. Ahí está. Tenemos dos huevitos. Y ahora cerramos las orejitas. Con un moñito. Muy bonito. ¿Saben qué? Esta idea también la pueden usar, por ejemplo, si lo quieren como souvenir para un cumpleaños. Y le quieren hacer una carita que tenga así como orejitas o algo más. También puede servir. Creo que me he quedado un poquito corta con la cinta. Eso me pasa por querer hacerme la que reciclo todo y después me quedé corta con la cinta. ¡Moñito! Un moñito por aquí. ¡Moñito! A ver si puedo hacer el otro. Ella no volvía a cortar. Ella lo hacía de vuelta igual con el mismo. ¿Viste? Ahí va, ¿eh? Va queriendo. Ajusten un poquito. No tanto, porque si no se les va a reventar la oreja y la idea no es que quede sin oreja el conejito. Ah, por favor. Miren esto. ¿Les gusta? Miren, es muy bonito este conejito. Una idea súper simple. Así que, bueno, lo que empezamos a hacer ahora es la idea número uno en donde van a ir los huevos. Pero ahora vamos a pasar a la idea número dos en la que vamos a hacer los huevos que están adentro. Idea número dos. Bien, idea número dos. Antes quiero arrancar con esto. Yo estaba buscando la frase, la frase, la frase y la puso a mi mamá en uno de estos huevos. Miren, acá dice... Miren qué lindo este que dibujo. Olvídense de esta imagen, porque ahora los voy a pintar yo. Así que, esto es importante. Cuando yo dije que los huevos se pueden comer es porque los vamos a sopletear. Vos los pueden cocinar, si quieren. La costumbre de esto, lo que nosotros siempre acostumbramos es a buscar los huevos en el jardín y demás, pero esos son los de chocolate. Estos son puros y exclusivamente de decoración para poder colgar como este que tengo acá o para poder poner así en una fuente también como los tengo acá todos juntos. Y para poder decorarlos voy a apayar. Entonces, vamos a necesitar huevos. Si son blancos, mejor. Vamos a necesitar una aguja para poder hacer el agujerito. Vamos a necesitar pinturas. Estaría bueno tener algo de esto donde poder poner las pinturas, agüita y también una servilletita para poder limpiarse y un pincer. Y con eso empezamos. Acá tengo el huevo. Este es el huevo recién traído. Lávenlo porque lo vamos a estar... Esta parte es muy divertida. Se tarda. En un momento ya no te divierte tanto. Estoy sacando una aguja. Cuidado con esto. Pidan ayuda. Ojito. Ojito. Ojito con la aguja. Aguja. Esto le piden a alguien grande que se los haga. Porfa. Va la aguja clavada ahí, arriba del huevo. Y se pincha. El agujerito de arriba tiene que ser muy chiquito. Y vamos por el agujero de abajo. Ojo que no se cache. Que no se cache. Me cachen 10. El agujero de abajo, ven que ya le hice uno, le podemos usar un poquito más al costado para hacerlo más grande. La idea es que el agujero de abajo sea más grande porque para sopletearlo que pueda salir todo el producto. Y si los queremos hacer para colgar, entonces tiene que hacer un agujero bastante grande porque tiene que pasar la cinta de un lado para el otro. No es fácil esta actividad, ¿eh? Yo tengo acá todos estos huevos que pintó mi mamá desde que yo soy chiquita y los fue guardando. Y cada pascuas los sacamos. Y los decoramos. ¿Ven? Acá se puede ver seguramente el agujero es como bastante más grande. Ahora que este agujero está como con ganas, con ganas vamos a guardar muy bien la aguja. Tengo un pocillo de estos y tengo que soplar el huevo. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Va! Por favor. ¡Salió entero! ¡No puedo creer! ¡Que salió entera la yema! Nunca sale entera, chicos. Nunca jamás paren a ver. ¿Salió todo? No, falta. Estoy tentada. Estamos todos tentados acá. ¡Listo! ¡Listo! Huevito limpio. Vamos a limpiar la parte de abajo porque cachí, cachí. Escúchenme, el huevo ahora. Hay que limpiarlo. Entonces lo que yo hago es abajo de este chorro grande le pongo un poquito de agua, así, pongo un poquito de tarjeta y vuelvo a sopletear. Cosa que quede bien limpito. La idea es que quede limpio. ¿Y a este huevo que está acá? Escúchenme, un huevo revuelto. Te podés comer un huevito a la plancha. Lo que vos quieras. Podés guardar todos los huevos acá y hacer lo que vos quieras. Acá tenemos el huevito. Pónganle que yo ya lo limpie. Está bueno limpiarlo por dentro para que no quede como con olor. Siempre puede pasar que uno diga, tengo ganas de hacer la manualidad de los huevos. No tengo huevos blancos. Ah, pero tenés pintura blanca. Entonces vas a hacer la que hizo Muni. Lo pintás de blanco. No queda tan lindo, pero vale la actitud. Yo voy a usar este huevo blanco ahora para pintar. Bueno, vamos a pasar a las pinturas. Voy a poner un poquito de cada una de las pinturas que tengo. Ya saben que tengo solamente tres colores porque solo necesito los colores primarios que son... Amarillo, rojo y azul. Ya aprendimos en un video, chicos. ¿Se acuerdan del video que les dejé? Y si no lo pueden buscar acá, se los dejo. El video de los colores primarios porque con los colores primarios podemos hacer todos los colores que querramos. Ponemos los tres colores y después vamos a poner blanco y negro para poder intensificar. Pincel un poquito. Voy a hacer una florcita. Voy a hacer algo muy simple porque me da como mucha adrenalina esto. Pincelito. La idea es que, o sea, cuanto más finito, mejor. Este es el único que tenía. Que no sea una brocha para pintar una pared, ¿no? Pero bueno, voy con el rojo y voy a hacer una florcita, por ejemplo. Voy a hacer una florcita ahí. Una florcita así. Así. Vamos con más. Así. Así. Y así. Ojo con el talento que tengo. Ojo. Ponele que vos querés pintar todo el huevo. Decís, ¿cómo hago para pintar todo el huevo? Porque no lo puedo agarrar a los dos extremos. Pones un palillo de un lado y un palillo del otro que puede ser un escarbadiente y los pones como arriba así del vaso. Se sostiene con el escarbadiente de cada lado y los vas girando y los vas pintando todo el huevo. Entonces podés tener un huevo de todo un color si te divierte que también es re lindo. Otra flor. Buenísimo. Cambiamos de color y entonces voy a poner una florcita azul. Más chiquitas son estas. Es importante cómo lo agarran. Vengo, lo estoy agarrando con estos dos ahí, con estos dos dedos y puedo maniobrar toda la vuelta. Un poquito de amarillo. Ahora. Ahora quiero mezclar colores. Obviamente siempre, ya sabemos, me gusta mezclar, hacer un verdecito, lindo verdecito. Un poquito de blanco para que quede bien finito. Acá. Y le vamos a hacer los palitos a todas las flores. Ah, pero yo soy una artista increíble. Mi madre orgullosa de mí. Miren lo que es esto. Me quedaron preciosos, chicos. Bueno, le voy a hacer mil florcitas más. Pero así pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Pueden hacer flores, pueden hacer circulitos, pueden hacer esto. Si son buenos pintando. Esta fue nuestra idea número dos. Me encantan las pascuas. La verdad que me gusta mucho festejarlo. Espero que ustedes también la busquen a los huevos, a hacer manualidades. Así que si llegan a hacer alguna de estas manualidades, me encantaría que me lo comenten. Y también me gustaría que me digan qué videos les gustan más. Si quieren hacer más manualidades, si quieren hacer más juegos. Y yo, obviamente, me voy a sumar a lo que ustedes me digan por qué. Estoy acá para servirles. Los quiero mucho, corazones. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!